¡Hola, hola! ¡Ay, por dónde viene esta cunorrea, a ver! Bueno, dale, baja al ir por ahí. Por ahí deben de estar y por ahí le baja al ir. Vamos a pasar a la cunorrea. Así que vamos a pasar a la cunorrea. Es que ella es más asustada. Ahí sí, sí, un amigo mío... Le dijo que es amigo del... ...del hijo de Nicolán. Y entonces le dijo que... Entonces él le dijo que para llevarme la hoja de vida, para la fraca. Y escapo y mandela a ver.